La gente deja que siga pasando y se convierte en la cotidianidad. Yo recuerdo muy bien en mis años juveniles que un jovencito, un niño, tocar una botella de alcohol, un escándalo tremendo, no se le permitía. Sin embargo, ahora vemos cómo los azuetos, como muy bien dice el periódico gratuito El Día, en los azuetos, el fin de semana, la Semana Santa, el fin de semana largo, frecuentan la cantidad de jóvenes, niños, adolescentes intoxicados por consumo de bebidas alcohólicas. ¿Y cuál es el régimen de consecuencia de esto? Ninguno. Para los padres, que son los responsables, hasta que un niño no tenga la adultez, los 18 años de edad, la adolescencia, los mayores de 15, pues se supone que debe estar bajo la tutela del padre y la madre. Pero aquí, ya los muchachitos, a los 13 años, tienen prácticamente independencia, salen a los drinks, salen a la discoteca, a las mismas escuelas y colegios, los centros educativos, programan una juntadera, como ellos dicen, y se van a un picnic a comer algunas carnes asadas, pero detrás de esas carnes asadas viene el consumo de alcohol. Pero no he visto el primer padre que haya sido sancionado por el sistema judicial de la República Dominicana por descuido y permitir que sus hijos, hijas, pues consuman alcohol, se embriaguen y se intoxiquen, lleguen al extremo hasta intoxicarse, como ha ocurrido mucho. El periódico El Día hoy recoge que solo en la Semana Mayor, la Semana Santa, se intoxicaron, nada más y nada menos, que 350 menores de edad por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. ¿Cuáles de esos padres, de esas madres, están siendo sometidos a la justicia? Ninguno. ¿Cuáles han sido condenados? Ninguno. Entonces, debemos, debemos como sociedad, mirar un poco hacia adelante. Un joven que se induce al consumo de alcohol a temprana edad, es un joven que no va a concluir su desarrollo cerebral adecuado. Es un joven que, indudablemente, le estamos mandando al mundo de las drogas, porque esas son drogas legalizadas, el alcohol, la cerveza, pero detrás de esas vienen las que no son legalizadas. ¿Por qué? Porque ya entenderá el joven que debe acudir a otras cosas que tengan efectos mayores, más fuertes, para él sentirse happy, alegre, feliz y contento. Mira, indudablemente que nuestro país, en materia de cumplimiento de normas y de leyes, sacamos muy mala nota. ¿Por qué es que aquí, comenzando porque no se respeta la ley de leyes, que es la constitución, los principales en violar esa norma, son precisamente el presidente de la república y los políticos? Entonces, yo he venido en varios programas que he participado diciendo que aquí hay que normar el consumo. No solamente la publicidad del consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Señores, eso es engañarse a uno mismo. Aquí, incluso, la cantidad de drink, pero óyeme, oye esto, no solamente es regular la venta, sino también el consumo en lugares que no están, no tienen las condiciones. En cualquier otro país, para usted ser distribuidor de bebidas alcohólicas, son impuestos altísimos, regulaciones estrictas. Aquí, cualquiera amanece hoy que se sacó, qué sé yo, medio millón de pesos, pon tú, en cualquier barrio por ahí se sacó dos millones de pesos, y dice, yo voy a poner un drink, va y compra la bebida y lo pone. Entonces, aquí no se regula nada, mucho menos el consumo a menores, porque también está el ingrediente de que usted quizá puede tener, como se decía antes, una patente para colmado, pero es distinta, ese permiso es distinto a lo que es usted expender bebidas alcohólicas. Otra cosa, antes se comenzó a hablar de que a los menores no se les iba a vender cigarrillos. Óyeme, aquí tú ves, en todos los colmados de los barrios, porque yo lo he visto, van niños a comprar cigarrillos y se lo venden. Y lo mandan a comprar, porque lo mandan los padres, a comprar alcohol y también se lo venden. Entonces, aquí esos titulares, esos titulares se van a seguir empeorando, porque va a comenzar a salir, a comenzar a, cuando comencemos a ver casos de muerte, de asesinato, que se den en esos drinks, que están aquí, a cada cuatro esquinas hay uno, en el país entero. Entonces, ahí vamos a comenzar a querer aplicar las normas. Mira, a mí no me gusta hacer comparaciones con ningún país. Nosotros somos como somos. Y cada país tiene sus desgracias y tiene sus ganancias. Incluso, Amegenaro, pero existe el derecho comparado por algo. Porque las sociedades, las sociedades tienen, uno pone como ejemplo lo que son otras sociedades, porque precisamente de ahí se trata el avance de los pueblos. Ahí es que voy. Digo que no me gusta comparar. Bueno, pero hay que hacerlo. Porque cada país tiene sus características. Sí. Porque yo no voy a comparar a República Dominicana con Dinamarca, que tiene el nivel más alto de uso de drogas. No, indudablemente. De metanfetamina. No puedo. Pero, de todos modos, sí voy a hacer una comparación. Pero, dice Gaby, lo que Gaby dice tiene cierta razón. Claro, la transculturación también. Recuerda que tenemos una cantidad enorme, escúchame, Amegenaro, que te interrumpa, de compatriotas nuestros que residen en Estados Unidos y Europa. En diferentes lugares del mundo donde se da el mayor libertinaje, vamos a decirlo así, en Estados Unidos y Europa, que los jóvenes a temprana edad, pues, cojan la calle. Así es. Con la calle. Están en los green, están en la... Y no está permitido consumir alcohol en la calle. No está permitido. Pero, pero, pero indudablemente, pues, indudablemente que eso repercute. Repercute de una forma u otra. Entonces, sin duda alguna, sin duda alguna, pues, es sumamente preocupante, preocupante esa situación que se da. Continúo, doctor Gennaro Osoriano. Bueno, pues, decía que no me gusta la comparación porque regularmente son comparaciones en las que se habla de lo mal que estamos y de lo bien que está otro. Y hay gente que hace un viaje y lo llevan a sitios turísticos donde todo es lindo y perfecto y vienen de allá diciendo que aquello es una maravilla y que nosotros estamos mal, pero que ellos están bien y no conocen la realidad. Pero sí, este ejemplo sí que es válido. Yo estaba en una actividad en New Jersey, una fiesta en New Jersey, un cumpleaños de una cuñada mía. ¿Dónde está la buena vida ya en Estados Unidos? Eso es que llevan ahora. ¡Dónde está la buena vida, Gennaro! Tú te la tiras muerto siempre, como dice Rafael Mendes. Te da la buena vida. El asunto es que la actividad se acaba. Yo me quiero tomar otro trago y voy al bar del restaurante donde estábamos y yo le digo que quiero un trago para llevar. Dice, ¿para qué? No. Usted no puede salir de esa puerta con un trago en la mano. Me cierran el lugar. El negocio. A un adulto. Hay un régimen de consecuencias. Me cierran. Me cierran. Si un policía viene y pasa por coincidencia o lo vio con un trago, lo paran. ¿Dónde te compré ese trago? Allí cierran el lugar. Entonces, ahí tenemos que llegar. Hay muchos temas en un país que tiene solamente 500 años. ¿Verdad? Sí. Como país, que como república solamente es desde 1844 cuando Juan Pablo Duarte la fundó, la república. Somos un conglomerado muy joven y nos faltan muchas cosas. Que nadie se crea que no servimos o que somos así. Estamos así, pero hemos avanzado muchísimo en muchísimas materias. Oía a una profesional hablando esta mañana y decía que este país había avanzado mucho, que aquí había un ministerio de la mujer, que no lo hay donde quiera y que hay una serie de programas para la reivindicación de la mujer, que no lo hay donde quiera, etc. Es decir, ese es un mal. Ese es un mal de nosotros. Los otros países tendrán otros males. No nos interesa. Pero esto hay que ponerle atención. Porque no es posible que los muchachos de 14 y 13 años estén tomando alcohol porque no haya control, porque no haya una sanción para los padres. Esos 350 niños... Y para los establecimientos comerciales que le venden el alcohol también. Ahí voy. Esos 350 niños que se intoxicaron, ¿cuáles consecuencias han sufrido? Como decía Gaby, los padres ninguna. Entonces el Estado tiene que empoderarse, el Estado tiene que coger la gobernabilidad y la gobernanza y darle más candela para que eso se vaya eliminando. Porque ya fuimos con la goma usada, con la goma lisa, con la patana. Por ahí vamos, vamos por buen camino. No estamos estancados. Pero eso de niño bebiendo alcohol, eso es sumamente preocupante. Entonces, eso no se puede dejar para después, ni esperar tal o cual situación. Y la gente que vende alcohol en Los Colmados sin ningún criterio, a lo loco, esa gente populariza archivos sin ley que se viste de 80 mil maneras para decirle a este país que es un país con mucho desorden. Bueno, indudablemente que es así, Genaro, y hasta que no se cree, como hemos dicho en múltiples ocasiones, un régimen de consecuencias para los padres, para los comercios donde se expenden esas bebidas alcohólicas a personas que no tienen la edad requerida. Porque no es solo, como decía mi amigo Gaby, ponerle una etiqueta. El consumo de alcohol es perjudicial a la salud. No. Que el consumo de alcohol no está permitido a los menores. No solo poner una etiqueta en el establecimiento comercial, que lo he visto en Los Colmados, que colocan una etiqueta. He prohibido la venta de cigarrillos y alcoholes a los menores. Pero solo la etiqueta está ahí. Pero va ahí mismo, que una vez le hice una foto. Una vez le hice una foto a un niño que fue a comprar unas cervezas. Y esa etiqueta quedó de fondo. Entonces, ¿cuál es la sanción a la que se expone ese establecimiento comercial que violentó una ley que regula eso aquí en República Dominicana? Ninguna. Oye, pero aquí se estaba dando, incluso, señores, oigan bien, comenzó precisamente por ese libertinaje. A darse sitios de, o sea, a crear sitios de bebidas en estaciones de combustible. Ah, sí, sí, sí. Ya está en la ejecución. Mira, yo llegué a pasar por la autopista Duarte, donde había una especie de bar junto, una especie de bar, gente bailando, bebiendo, o sea, y me imagino que allí no había... Una gozadera. Una gozadera. Y me imagino que allí no había control. Una chelcha. Sí, una chelcha. No hay control de nada. Entonces, control para fumar. Entonces, eso, vuelvo y repito, quiero insistir porque he estado hablando de este tema, tratando este tema en varios programas, y no veo que se tomen las correcciones de lugar. Aquí hay que normar, regular el expendio de bebidas alcohólicas con los drines, esos, cuando comiencen a suceder conflictos donde se maten ciudadanos borrachos que maten uno aquí y maten otro allá. Entonces, vamos a querer ponerle coto al asunto. Mira, Gaby, yo vi con asombro hace unos días a gente que está en los medios, reconocida en los medios de mucho tiempo, exitosos en los medios. Yo vi a esta gente de frente a una cámara objetando que prohibieran la juca. Óyeme, cuando tú ves que esta persona se atreve, se atreve a objetar que prohíban un asunto tan pernicioso como ese, como todas las cosas que hay, ahí es donde da miedo, porque él se atrevió, él no reconoce que él está queriendo que legalicen una cosa que es mala para los demás. Entonces, cuando tú ves eso, ahí es donde da miedo, porque hay una cosa, tú eres inmoral, inmoral es que tú puedes hacer algo porque no te educaron, porque tú no tuviste la educación suficiente y tú haces las cosas de manera que no les resultan a los demás, pero está el amoral, ese amoral no sabe que está mal, el inmoral sabe que está mal y lo hace a escondida por debilidad, por lo que tú quieres, pero el amoral lo hace siempre, no sabe que está mal, y esa es una actitud de un amoral, estuvo predicando y salieron los periódicos diciendo que quitar la juca era impuesto. Continuaremos, continuaremos con esta discusión en otro momento porque el tiempo por el día de hoy se agotó, claro, claro, ya están casi dando cambio a que venga el amigo Perelló para su espacio que no le trae un año a uno nunca eso, sí, sí, vamos a la pausa en breve pues estará con usted del amigo Perelló en otro de sus espacios sumamente importantes desde su canal Santo Domingo TV ¡Gracias!